Amigos de AndoStreme, dale swipe up y acompáñame a verme jugar un rato. Amigos de AndoStreme, dale swipe up y acompáñame a verme jugar un rato. Y si no me has seguido, sígueme, te voy a dejar el swipe up para que sepas cuál es mi perfil exactamente. Igual estoy verificada y hoy subí muchos videos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!